Más información www.mesmerism.com 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 Alguien le va a dar diarrea Con los guamuchiles hoy Aquí en Mira, esta está buena Anda buena Mira, se no se deja cortar El mendigo A ver, aquí está un buen manojo Ah, mira, pachuca Pachuca, tu abuelo Ay, esta es tu Nutella Esta es tu Nutella Lleva un buen puño o todavía no Junta más, mira, Mateo Mira, una, dos, tres Mira Y acá está, juntalas todas Eso, y acá está otra Mira Sí, no sé quién dijo eso Aquela Otros más buenos Alguien le va a dar diarrea Este está bueno, este manojo Ah, qué gordo Me cae ver doble Le doy de un lado Mira Y Óndale Se atoró Aquí está atorado Ahí está, ahí va Ah, qué Ahí está, juntalos todos Pero no se te vaya a ninguno, Mateo Porque Se me hace que nomás estás juntando una Y dejas como diez en el suelo Así no se vale Las trampitas No creo que sea Junta bien, junta bien Casi las pisas Ah De tanta que hay low Ya no veo ni cuál A ver, deja ver cuántas van Si no, pues ya con esas Nada, con esas tienen ustedes Yo no quiero Comentela Bien, mis técnicas Para comer guamuchiles Y no tener que hacerle tanta agujera A un guamuchile Suena de la semilla negra Yo me lo meto Y cuando siento que ya Que la semilla La escupo Miren Y cómo están Es Especial Chiquito ¿Te despachas? ¿Te despachas? ¿Te despachas solo, compadre? A nosotros nos va a dar diarrea Mira Chiquilín ¿Eso anda bueno? Sí Yo sé que Más tarde sigue el almuerzo Ya con eso tiene Me voy a echar Me voy a echar Unas últimas Y ya Voy a ahorrar Para el almuerzo Especial 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 Como son muchas Me las voy a llevar a la casa Para Porque son muchas para nosotros Miren No, si se las sacaban No, si se las sacaban ¿Cómo no? No, no son tantas Pero quiero ahorrar para el almuerzo Hay tantos que hay en el árbol Cortamos al rato Mientras tanto Santiago Sebastián Está disfrutando De unos ricos Guamuchiles Pichis 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 Señor 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 Santiago Sebastián ¿A cuánto Una canción? ¿A cómo? ¿A cuánto A cuántos pesos Es una canción? Mira Te está dando En la boquita ¿A cuánto Cobras una canción? Son milotras Pichis Pichis ¿Pero cuánto Cobras? Diez mil ¿Diez mil? Sí Oh, chiquito Diez mil ¿Quién se va a A ahorrar Al rato? Yo Yo Después de tanto Guamuchil Yo ¿Quién le va a hacer? Yo 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 A mí se me hace que ño Mira que rico Mira con qué paciencia Santi Desgrana la vainita Le quita la semilla A ver Dice Dos, tres, cuatro Mira Ay Chiquito Mira Y yo aún No me gusto ¿Están buenos Santi? Ajá Cuéntanos ¿Qué tan buenos Están? A ver Todo especial Y miren con qué facilidad me los como yo Y eso que tengo Técnica de escarbar el guamuchil y buscar ahí la semillita con la lengua Oye Mateo ¿Qué? Cuéntales ¿Cómo te vas a sentir cuando ya estés viviendo aquí? Muy feliz y muy fresca ¿Sí? Sí porque allá adentro la casa está bien fresca ¿De verdad? Ajá Y qué vas a hacer cada día Limpiar el patio y si todavía tenemos la moto Divertirme con ella, hacer carreras locas como un video anterior Y regar plantas Y regar plantas Cortar limón Ajá Para tus botanes Que que una caguamita Un limón Ajá Y aparte si queremos hacer una limonada Ahí de limón natural No le manotees Acuérdate Las avispas no se les hace nada Y no hacen nada Ahí andan Porque mucha gente las manotea y las hace enojar y pues pican Ajá Pero mientras no las manotees no te hacen nada Ajá Bueno, despidan el video Adiós Denle like Denle like Y suscríbete Adiós Adiós Los invitamos a los guamuchiles Los invitamos a los guamuchiles Estamos aquí cada semana Aquí estamos Toda semana ¿A cuántos nos vamos a dar los guamuchiles? A mil No No a A A 300 pesitos Bye Bye Bye